Antes de que termine la administración, cinco comunidades del municipio podrán tener acceso a internet libre para reducir la frecha digital. Así lo dio a conocer la regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Georgina Suárez. Este programa se realiza en colaboración del municipio con el CONCITEJ, con quien en poco tiempo se firmará un convenio. Se colocarán antenas que recibirán la señal de la antena previamente colocada en la comunidad de La Gavia. Es bueno, la colonia Pedro María Naya, Presa Blanca, Roque, San Isidro de Trojes, San Elías. Esas cinco localidades es donde se les va a dar servicio. Va a ser servicio gratuito y público, o sea, en general. Generalmente, el servicio de internet estará habilitada en plazas o espacios públicos que tengan cada uno. En el caso de San Isidro de Trojes, se pretende que también dé servicio al parque lineal. No hay así como que ahorita una cantidad, pero es un proyecto en donde de inicio no tendría costo del servicio, tampoco para el municipio, pero a la larga tal vez sí. El servicio de internet lo estará proporcionando el CONCITEJ. A largo plazo, se espera puedan aumentar el número de comunidades beneficiadas y queda la posibilidad de realizar contratos con empresas que proporcionen internet. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.